Nos encontramos nuevamente en nuestro rinconcito de los cuentos y de la mano de Gustavo Roldán, la pulga preguntona, y dice así. Y digo yo, se dijo la pulga esta mañana mientras el sol comenzaba a pintar las flores, ¿de dónde salió la primera, pero la primera, pero la primera vaca? Miró para arriba y miró para abajo, se puso pata para arriba y se trepó a un palito, pero no hubo caso. Tal vez el bicho colorado que había dado la vuelta al mundo podría saber. Entonces lo buscó, lo buscó hasta encontrarlo y dijo, amigo bicho colorado, ¿me puede decir de dónde salió la primera, primera, pero la primera vaca? No, no, de ese animal no entiendo demasiado, y además le tengo miedo, es un animal muy peligroso, no quiero saber nada con las vacas. Pero, ¿pero por qué les tiene miedo? Porque se comen los pastos de donde estoy durmiendo la siesta, y si me descuido, me comen a mí también. Y si le preguntamos al piojo, el piojo es de mucho saber, pero de vacas no sabía nada. Sabía de sapos, de quirquinchos, de lagartijas, de monos, pero de vacas ni mu. Bueno, sí, sabía que decía mu, pero nada más. Bueno, entonces preguntémosle al yacaré, que es un bicho muy grande, dijo el piojo. Entonces la plaga, el bicho colorado y el piojo se fueron corriendo hasta el río, donde el yacaré tomaba sol a la orilla. Amigo yacaré, la pulga, el bicho colorado y yo venimos a consultarlo porque tenemos una duda. Ajá, dijo el yacaré que no tenía muchas ganas de conversar. Queremos saber de dónde salió la primera, pero primera, pero primera vaca. La primera vaca, la primera vaca. ¿No le gustaría saber de alguna otra cosa? No, no, no. Queremos saber de dónde salió la primera vaca. Bueno, bueno, para decir la verdad justo de esa, no sé nada. Pero, ¿les puedo contar algo sobre la luna que está en el fondo del río? No, 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 no. No queremos saber nada de la luna. Queremos saber sobre la primera, primera, pero primera vaca. ¿Y si le preguntamos al sapo? Dijo el yacaré. Entonces, la pulga, el bicho colorado, el piojo y el yacaré, todos en fila, fueron a buscar al sapo para averiguar sobre la primera vaca. No sé, ni quiero saber, dijo el sapo. Yo no me llevo bien con las vacas, sobre todo después del último verano. Pero, ¿qué pasó en el último verano? Resulta que un día, mientras estaba durmiendo la siesta, a una vaca se le ocurrió hacer sus necesidades y se paró justo delante de mí y ¡plaf! Me largó todo encima. Digan que estaba cerca del río y ahí nomás me tiré de cabeza para sacarme toda la porquería. ¿Y por qué mejor no le preguntamos al oso hormiguero? Pero, ¿por qué al oso hormiguero? Dijo la pulga. Porque el oso hormiguero no le puede hacer lo que me hizo a mí. Entonces, la pulga primero, atrás el bicho colorado, el piojo, después el yacaré y por último el sapo, fueron a buscar al oso hormiguero. Un momento, un momento, un momento, dijo el piojo. El camino es muy largo y no vamos a llegar nunca. Mejor nos subimos sobre el yacaré y así viajaremos más rápido. Pero, ¿no le haremos mucho peso? Preguntó la pulga. No, 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 vayan subiendo nomás, dijo el yacaré, que no hay problema. Y caminó, y caminó, y caminó hasta encontrar al oso hormiguero. No, no, no y no, les digo. A mí no me hablen de vacas. Les tengo rabia a las vacas. Pero, ¿por qué les tiene rabia a las vacas? Quiso saber el piojo. Porque es un bicho tonto, que no mira por dónde camina y pisotea a todos los hormigueros. Pero, seguramente, el que puede saber es el tatú carreta, que es muy, pero muy sabiondo. Entonces, todos arriba del yacaré, menos el oso hormiguero que caminaba detrás, fueron a buscarlo al tatú carreta. Pero, digo yo, seguía murmurando la pulga. ¿De dónde salió la primera, primera, pero primera vaca? Pero, el tatú carreta sí que sabía. Y les explicó cómo fue el origen de los animales. Les contó desde esa casi nada que comenzó a vivir y a crecer y a cambiar. Desde el agua, hacia la tierra y de la tierra al aire. Y con un palito fue dibujando como un pez se transformaba y salía del agua y caminaba. Y los millones de años iban pasando. De lo más chico a lo más grande y de lo más grande a lo más chico. Y otros millones de años seguían pasando. Al final, todo ese claro del monte quedó tapado de dibujos. La pulga entusiasmada iba diciendo que sí, que sí, que entendía. Y el tatú carreta se esmeraba en pasar de las pulgas a los dinosaurios y los dragones a los piojos. Al final, todos quedaron contentos, muy contentos, porque por fin pudieron conocer el comienzo de la vida y de los animales. ¡Ay, gracias, gracias, pero muchas gracias! Dijeron, ¡qué suerte que vinimos a preguntarte! Y se volvieron por el mismo camino, todos arriba del yacaré, todos menos el oso hormiguero. Pero la pulga iba callada. Pero yo jamás me hubiera imaginado todo eso, dijo el piojo. Yo no tenía la menor idea, dijo el yacaré. Yo pensaba que tú habías nacido así nomás, dijo el bicho colorado. Y la pulga seguía callada. Yo pensaba que el mundo había comenzado con los osos hormigueros, dijo el oso hormiguero. Y usted, amiga pulga, ¿aprendió cómo fue el comienzo de los animales? Preguntó el piojo. ¡Clarito, clarito! Dijo la pulga. ¡Qué animal sabio el tatú carreta! Pero dio yo. La primera, la primera, pero la primera vaca. ¿De dónde salió? La pulga preguntona.